Hola chicos y chicas, os enseño hoy un vídeo muy cortito de cómo hago un stick nasal estilo los Beats Spray que conocemos de farmacia, pero esta vez lo voy a hacer natural. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en Aromazón compro este tipo de sticks, ¿vale? Que son vacíos, viene con el tubito de carga, que lo puedes recargar muchísimas veces y el taponcito para cerrarlo. Viene con un agujerito, es un poco supositorio, ¿vale? Y sería pues para respirar. Es muy fácil, yo ahora mismo estoy que un poquillo costipadilla, entonces lo que voy a utilizar son aceites esenciales, como siempre, de menta voy a utilizar y de eucalipto, para poder respirar mejor. La banda también me vendría bien si lo que quiero es para relajar o bien de salvia. Y bueno, yo introduzco el palito dentro del stick y le pongo una, dos, tres, cuatro, cinco gotas de menta que me va a despejar la nariz, cosa mala, y de eucalipto otras cinco, ¿vale? Son geniales estos sticks, me encantan, ¿eh? Es una idea muy buena, la verdad. El venderlos, además son baratos, dos, tres, cuatro, cinco, no son muy caros y vienen muchos. Cerramos y esto se puede volver a reutilizar siempre que utilices las mismas esencias o parecidas, ¿vale? Lo agito bien para que se impregne bien y ya sería aplicarlo, perdón, que tiene una tapita, la aplicamos, cerrando la fosa nasal, respiro, no respires muy profundamente porque los aceites esenciales son muy fuertes y te van a hacer toser, y respiramos por la otra fosa nasal. Esto nos va a ayudar a despejar mucho el pecho, la nariz, y nos va a ayudar cuando estamos constipados. Espero que os guste, es un truquillo que os doy para hacer estos tipos de sticks. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besos.